Mi nombre es Pete, pero también Pedro, pero mi nombre más bien es Padra. Están listos para la acción, están listos para el rock'n'roll, esta noche nos vamos a divertir y nos vamos a pasar también, mi señor, por favor. Están listos para el show, por favor prestenme su atención, que esto ya va a empezar, si señor, esto ya va a empezar. Y el que diga que sí o no, por favor diga, hey, 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 hey. Hey, 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 hey.